Buenas tardes, buenas tardes. Este hombre es muy amable porque aparte de eso tuve la desgracia que yo le di la clase y el hombre no sabe que recuperaba el todo. Me dice que recuperábamos de eso. Es un placer estar aquí. Estamos en plena Baja de la Virgen ya casi. No, ayer mismo hubo una cosa en La Palma, lo que llaman freestyle. Unos tíos que van en unas motos por el aire. Fíjate que yo estaba en casa en Torre de La Palma. Estaba en el 14 y pasó un tío en una moto al lado, ¿sabes? Y hizo así, hola y tal. Y digo, hola, tomas café y tal. Dice, no, voy de bajada. Y digo, yo también estoy de bajada, hermano. Aquí en La Palma todos estamos de bajada. Después de la bajada viene la bajona. La bajona porque hay gente que me dice que todavía no ha pagado el crédito de la última bajada, miren, ¿sabes? Que dice que tuvieron que pedir un crédito. El otro día un amigo mío que tiene medio además estuvo haciendo un cálculo de lo que se gastó la bajada en la vida en última, la de 2010. Y me digo, dice, mira, hice un cálculo y con lo que me gasté la última bajada en la vida. Que si hay que ir a todo porque si no, ya no quedas mal, ¿no? Que si vas a esto, que si vas a lo otro, que si invitan unos amigos, que si vienen familiares de fuera, que si tienes que invitarlos a comer a casa bollo, que si es chipichipi, que si es gasaterio, que si no sé qué. Digo, mira, con lo que me gasté me hubiera comprado una casa en Cabo Verde ahí debajo. Con eso te lo digo todo. Yo este año no sé, yo estoy ahorrando a ver si me puedo comprar una casa en Cabo Verde. Yo he visto un programa y he dicho, a ver qué loca hay gratis. Pues a eso, son los míos. Me dicen que para ver los enanos gratis hay que acampar en Santo Domingo desde dos noches antes. Yo voy y ya tengo preparado el saco a dormir, la tienda, la cafetera, el termo. Y acostarme allí hasta que lleguen los enanos. Cuando llegan los enanos, los enanos van a tropezar en un cadáver y van a decir, joder, nunca hemos bailado sobre un cadáver. Bueno, la verdad que yo estoy encantado de estar con todos ustedes aquí porque esta plaza ya es familiar para mí, aunque siempre vengo acompañado, porque yo soy muy cobarde, me gusta más actuar en compañía. Pero bueno, hacemos lo que podemos. La verdad que esto es lo que llaman la gente un marco incomparable. Yo cuando la gente antes decía un marco incomparable pensé que hablaban de Manuel Marcos, ¿sabes? Pero ahora el que es incomparable es Haciendo Pestaña, el que se había leído. Incluso Adrián ya empieza a ser bastante incomparable también, no sé si está por ahí, pero también es incomparable. Yo tengo que decir que esta fiesta de, esta fiesta, ah, Adrián, sí, sí, eres incomparable, Adrián. Qué sol, qué sol. Tengo que decirle, dama y caballeros, que el fin. Yo, estamos en la fiesta de San Juan. La fiesta de San Juan se caracteriza porque es la fiesta del solsticio verano, que el solsticio verano pues trae pasión y misterio, ¿sabes? Yo como ya las pasiones mías están caducando, voy a centrarme en el misterio nada más. Yo, los misterios de La Palma son inescrutables. Yo incluso he consultado a usted colinas directas con Inker Jiménez porque hice la mini con un amigo de él, ¿sabes? Y entonces, de ahí atrás, siempre de vez en cuando le digo, Inker, ¿qué te parece cierto? Entonces a Inker Jiménez a veces le pregunto cosas de La Palma, por ejemplo, ¿por qué coño La Palma, siendo el águila malta del mundo, el símbolo es un enano? Es difícil de explicar. O porque, por ejemplo, el símbolo de los llanos de Aridán es el gallo, pero siempre están gobernados por gallinas. Ahora tienen una alcaldesa también. Siempre son alcaldesas. Digo, ellos eran muy gallos, pero los huevos no los ponen ellos, los ponen las gallinas. Son misterios palmeros difíciles de entender. También hay un misterio que todo el mundo cree que lo sabe. Ustedes también son muy listos. El misterio de La Isla Verde. No, La Palma, ¿por qué llaman a La Palma a la Isla Verde? Coño, eso es fácil. ¿Verdad, Carlito? Mira que te califico. Sí, ya sé, Carlito, que yo hice curso de telepatía porque yo sé lo que estás pensando. Yo sé lo que estás pensando y la verdad que sí. La llaman a la Isla Verde por la vegetación, porque es verde, por todo esto. Pero no, La Palma es la Isla Verde por otra razón. Porque te encuentras a la Guardia Civil por donde quiera que vas por la puñetera carretera. No hay un día que no te encuentres a la Guardia Civil. A ver, amigo mío, que ya es que es horrible, ya no quiere ni coger el coche porque todos los días no para. Dice, Ramón, un día veis, ya salí con el carnet en la boca. Para no tener que estar buscando porque cuando te paras te pones nervioso, empiezas a buscar y no sé qué pasa, que nunca lo encuentras, tío. Siempre sabes dónde está el carnet, menos que te para la puñetera de la Guardia Civil. Y que te cuente que yo con la Guardia Civil tengo muy buen rollo, los quiero mucho porque han tenido que a detallarse conmigo. Bueno, Carlito, uno detalle de la Guardia Civil. Mira, el otro día me mandaron una foto dedicada a casa, tío. Una foto así, la tengo marcada, la marqué en la chatita, la puse en el despacho. Me costó 100 euros, porque me le hicieron en el radar del paso, pero... Pero qué detalle, ¿no? Está el coche mío, tío, por detrás, por sombrero y tal. Digo, bueno, nosotros faltan ver alguna de frente, le digo. Son misterios de la palma, misterios grandes. No son la palma de misterios. También, por ejemplo, ¿qué coño pasa con el motor de Fernando Alonso? ¿Será que en vez de caballo le ponen caracoles o el mandario? ¿Qué coño pasa? Yo sé lo que le pasa a Fernando Alonso, que no gana una carrera desde que la novia era de Gran Canaria. Porque cuando la novia era de Gran Canaria está muchísimo más acelerado. En cambio, después hay que una novia rusa y hay que comparar tú una ensaladilla rusa con un potaje canario bien caliente. Son misterios. Yo qué quiero decir que te diga. Mira, hay otros misterios, para ser breves, ya. Otro misterio tremendo, que es el himno de Canaria. ¿Quién coño sabe el himno de Canaria? A ver, es que alguien que sepa el himno de Canaria ni siquiera sabe cuál es. Que yo me sé del mensajero, me sé del tenisca, me sé del Liverpool, you know, oh, hello, un mensajero famoso. Me sé del Sevilla, pero no me sé el de, el de, y yo me siento un poco derronzado ante sus antepasados los guanches. Oye, que tan ausú, fue el primer héroe guanche aquí, era Palmero, que hizo una huelga de hambre. Y sus últimas palabras fueron aquellas famosas palabras que dijo antes de morir, de hambre, porque no quiso comer la comida que le daban los castellanos. Y dijo aquella frase Goyo Guarame, que significa el tío va a comer pescado a casa Goyo, tío. Por favor, una vez antes de morir. Pues, tengo, son, son misterios. Oye, le pregunto a la gente el himno de Canaria y nadie lo sabe. Nadie lo sabe, todo el mundo le sabe el de Asturias. Asturias, patria querida, Asturias de mis amores. Oye, pero nadie le sabe el de Canaria. Que pongan una canción que todos sepamos, que todos podamos cantar, como dice que te vas, dice que te vas para la Gomera. Oye, pues, la de Asturias también es una canción que canta la gente en la huelga, que era la de Asturias, patria querida, que por cierto, de acuerdo con esta canción, la Gomera debería ser la isla más poblada, porque todo el mundo se va para la Gomera y todas las islas. Dicen que te vas, dicen que te vas, pero es mentira, porque nadie se va para la Gomera, porque al final la Gomera no tiene más que 18 mil habitantes. Son estos misterios que tenemos aquí. Bueno, seguiré hablando de otros misterios después, porque después que voy a ser el monólogo, voy a dar nada más que para ir orientando un poquito y probar el sonido. Víctor, suena bien, ¿eh? Suena bien, suena bien. El que no sueno bien soy yo, pero todo bien. Muchas gracias. Hasta luego, hasta luego. Luz, bueno.